Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo anda el Brujo Azazel con ustedes? Bueno, espero que cuando estén viendo este video estén bien, con muchas bendiciones y por supuesto y por sobre todas las cosas de salud excelente, es mi mayor deseo. Bueno, hoy les traigo un tema que les va a interesar un montón y que está bueno que yo se los explique. Yo sé que igualmente lo saben, pero hay personas que por ahí se resisten a entender, a comprender, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de San la Muerte y las promesas, ¿sí? De las dos partes. A ver, vamos a hablar del culto de San la Muerte. Cuando uno cultúa San la Muerte es porque él los eligió y llegó a su vida, ¿sí? Pero hay personas que lo eligen porque han escuchado de que es un santo poderoso, que es un santo que cumple muy rápido, ¿sí? Tanto para lo bueno como para lo malo. Bien, vamos a ir. Uno empieza con toda la San la Muerte. Lo trae a la vida, lo trae a uno, a su vida, a nuestra vida, así como llegó a mi vida. Lo empieza, se lo consagra, se lo atiende y uno, ¿qué hace? Lo primero que hace es pedirle algo, ¿sí? Algo que uno esté necesitando. Muchas cosas por salud, por bienestar, por un bienestar económico, trabajo, etc. Por el amor, ¿sí? Bien. Ahí está el quilo de la cuestión. Deben saber, deben saber que el santo es un ser supremo, ¿sí? Es un ser supremo, es una divinidad única. Él sabe qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Por eso a veces no es que se demora en cumplir nuestros deseos. Porque a veces no son deseos, son caprichos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos enojamos con el santo, ya no le damos importancia, ya no lo atendemos. Y por sobre toda la cosa es fundamental, dejamos de cumplirle esa promesa que le hicimos. Es ahí donde empiezan los problemas. Porque lo que se le promete al santo se cumple. ¿Sí? Llamémosle así, cumpla él o no. Él sabe cuándo te va a dar. ¿Sí? No es cuando vos querés. Pero no es porque él sea caprichoso. ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿No seremos nosotros los caprichosos? ¿Si queremos todo ya? ¿O algo que no necesitamos? 30 años y pico cultuándolo al santo. Le pedí muchos millones de dólares, todavía estoy esperando. Es real, ¿eh? En vez de darme los tantos millones de dólares, me ha dado pruebas tras pruebas. Pruebas jodidas, pruebas difíciles. Que la he pasado, la he superado y lo sigo haciendo. ¿Pero por qué? Hay una palabra corta de dos letras. Fe. Ni más ni menos. Fe. Y todo llega. El santo no es un objeto a la cual... Ah, mirá, me enteré que a fulano lo tiene a San la Muerte, lo está cultuando y le va bien. Tiene la casa, la camioneta, 70 mujeres. Uy, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eso no es fe, gente. Eso es capricho. Lo traigo al santo, lo cultuó. Le doy su whisky, su cigarro. Todos los años 20 de agosto voy a ir a corriente a verlo. Me fui un año, dos años, no me cumple nada. Hay que saber nada. Eh, a Yasele, ¿cómo hago para despachar al santo? No lo quiero más. Y es de por vida, gente. Créanme que es de por vida tenerlo al santo. Es como un hijo. Yo quiero al varón, yo quiero al varón, yo quiero al varón. Viene la nena. No, lo dejo en el hospital. Hacen eso, no. Se lo recibe con el mismo amor. Se lo recibe a esa bebé con el mismo amor. Porque es nuestra sangre. Es un pedazo nuestro. Y se los cría. Y se le da lo mejor. Se le da salud. Se le da estudio. Se le da un futuro. Bien. Es así el santo. Sí. Es así. ¿Por qué? Porque San la Muerte es una cosa. Perdón. Es una deidad. Y son miles. Uno cuando trae al santo a la vida está naciendo a una deidad. Y esa deidad hay que atenderlo. Hay que cuidarlo. Hay que criarlo. Es un proceso. Por eso yo siempre digo y me dicen. Aracel. Me preguntan. ¿Vos qué le haces al santo? Le doy whisky. Pero si lo hubiera acostumbrado con vino, iba a estar bien. Sí. Si lo hubiera. A veces le doy rum. Entonces. Es como. No, no es como. Es un integrante más de la familia. Lo cual hicimos una promesa. Quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro, una mascota, quiero una mascota. Esa mascota se porta mal, te rompe el sofá, lo tirás, ¿no? Lo regalás, lo dejas en la veterinaria. Eso no se hace. La mascota, el perro o el gato, es lo más fiel que hay. Y queremos y a veces hasta hacen o hacemos eso con el santo. Entonces ahí nos preguntamos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me estoy separando? ¿Por qué me va todo mal? ¿Por qué pedí el trabajo? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué sueño cosas horribles, cosas fe? Porque están jugando. Una espiritualidad que no les pidió nada. Que no les dijo, llevame a tu casa. San la muerte nunca les prometió nada. A ustedes. Todo lo contrario. Nosotros hicimos la promesa. Y él lo toma. ¿Se acuerdan que en otros videos les dije que se divide entre las cosas? San Francisco, San Severo y San Justo. Es un santo justo pero también es un santo severo. Cuando castiga, castiga. Quizás nosotros tengamos compasión del prójimo. Él no. Entonces este video va exclusivamente para esas personas que quieren cultuarlo. O están pensando cultuarlo. Pero San la muerte no es un negocio. San la muerte se lo siente. Se lo ama. San la muerte es cuando vos ves esa imagen. Calaverica. Que a la mayoría de las personas les asusta. A nosotros nos enamora. San la muerte es cuando no tenés un trabajo y apenas tenés para un mate cocido y pan duro. Pero a ese San la muerte no le falta su velita. Hace una vela blanca. Y se la compras y se la cultuas. Eso es San la muerte. San la muerte es amor. El culto San la muerte es amor. Como cuando la pareja se casa por iglesia y dicen en la salud como en la enfermedad, en la pobreza como en la riqueza hasta que la muerte nos separe. Es exactamente lo mismo. Y en la muerte vamos a trascender. Con San la muerte. Se dicen que uno que cultúa San la muerte al morir va a servir a San la muerte y a otras personas. Entonces piensen, ténganlo en cuenta eso que quieren o piensan que San la muerte no les cumple. No estaremos cumpliendo nosotros. No estarás cumpliendo. No estarás no cumpliendo vos. No estarás fallando vos. No pedirás algo que realmente no necesitas en tu vida. Quizás tenés todo y no te das cuenta. Y echamos la culpa al santo. Entonces, es bueno esto para pensarlo, para analizarlo. Por favor, en los comentarios me preguntan. Recuerden suscribirse a este canal. A mí me ayuda un montón. A ustedes no les cuesta nada. La manito para arriba. Opinar, preguntar. Así cada vez somos más. Mi número de WhatsApp es el 11-26-28-36-11. 11-26-28-36-11. Más 54 si están fuera del país. Aclaro. Esto es el culto a San la muerte. Las personas que cultuamos a San la muerte. Separado lo que es trabajo. Cuando me encargan o hacen o hacemos un trabajo. Que puede ser con San la muerte como con otros espíritus. El trabajo sale o sale. No es a ver si sale o a ver si no sale. No. Es totalmente diferente. De eso vamos a hablar otra vez. Yo estoy hablando del que cultúa el culto a San la muerte. El San la muertero. Que hace un año lo tiene el santo y no me da lo que yo quiero. La verdad que no. Si no hay fe y solo hay interés de por medio. No va a caminar. No funciona así. Y todo lo contrario es lo que esperas. Todo lo contrario es lo que esperas. Vos mismo te vas a causar desgracia, daños. Por lo negativo. Muy importante. Cuando se hace una promesa. Se cumple al pie de la letra. ¿Sí? Bueno. Quería hablar de esto. Comentarle esto. Espero que les sirva. Y de acá a una semana. Quiero empezar a ser vivos. ¿Sí? Así que por favor. Los que estén de acuerdo. Me comentan. Me ponen la manita así. O me dicen sí. Y bueno. Vamos a tratar todos estos temas. O sea, lo que vamos a hacer es un ida y vuelta de preguntas y respuestas. O sea, me van a preguntar. Yo respondo. ¿Sí? Todo sobre estas cuestiones. Dudas que tengan. Secreto. Trabajo. Bueno. Hay cosas que no puedo. Pero vamos a hablar de todo un poco. Comenten en los comentarios si quieren algo de tarot. Lo hacemos. Podemos hacer hasta una pregunta. ¿Sí? Por cada usuario que me esté mirando. Por cada suscriptor. Podemos hacer una pregunta. Así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Pero necesito que participen. Que se copen. Y calculamos que acá a una semana. Ya les voy a dar la fecha exacta. Pero necesito de que ustedes me den el ok. Somos más de 600 ya los suscriptores. Así que estaría bueno. Que me digan más o menos. En qué día y horarios. Van a poder la mayoría. Y así nos conectamos. Y hacemos el vivo. Así que bueno. Espero que este video les sirva. Que esa es la. 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 La manera de. La cual yo elijo el tema. Mediante ustedes. Y esa es la idea. Que a ustedes les sirva. Y por supuesto a mí también. Así que les mando un gran abrazo. Muchas. Muchas. Pero muchas bendiciones. Comenten esto del vivo. Así lo vamos haciendo. Y lo podemos ir haciendo ya a costumbre. Cada una semana. Cada las 15 días. Una vez al mes. Ustedes deciden eso. Así que bueno. Les mando muchas bendiciones. Que el Señor sea una muerte. Derrame bendiciones. Los cura con su manto. Que sus enemigos no los vean. Y lo ha justísimo en su badalla. Así que nos estamos viendo. En un próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.